La verdad, nosotros es una responsabilidad, pero es una gran inversión que hacemos en toda la provincia. Y aparte de esta inversión, que el interior empieza a tener lo que a veces, muchas veces, veíamos como un imposible, porque lo tenía la Ciudad de Buenos Aires, que eran patrulleros con cámaras incorporadas, hoy que lo tenga la provincia de Buenos Aires, y que el interior sea parte también de esta transformación que queremos de modernidad para la policía, me parece importante. ¿La policía está capacitada para el manejo? Sí, esto será curso de capacitación, igual que para la moto. Nosotros lo que estamos, a ver, permanentemente, nosotros en lo que va del año, ya 80.000 policías ya pasaron por el curso de reentrenamiento de toda la provincia de Buenos Aires, vamos a llegar a 122.000 reentrenamientos este año, y para nosotros es muy importante, en curso de capacitación pasamos de 12 cursos que había en el año 2015 a 273 que hay hubo este año. Así que, para nosotros es importante volver a tener la escuela de capacitación para los ascensos, todo lo que sea capacitación, que es la gran apuesta de nosotros, recapacitar a la policía, una policía más capacitada, con tecnología, y más transparente, son parte de lo que nosotros intentamos con la policía. Y prepararla principalmente para la peor lucha que tenemos, y la más grande que la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Otro de los inconvenientes es las comisarías de la mujer, que están necesitando movilidad sobre todas las cosas. Nosotros estamos tratando de cumplir con todas las cosas que necesitamos, así como cambiamos todas las computadoras de todas las comisarías de toda la provincia de Buenos Aires, y a todos los lugares llegaron computadoras nuevas, algo que no se hacía, por lo menos en parte parcial desde el año 2006, así como se está incorporando llamada encriptada, es una fuerte inversión, lógicamente no se puede porque no da el presupuesto de la provincia hacer todo y al mismo tiempo, pero se está mejorando en la calidad y en la capacitación que tiene cada uno de los policías, y en la posibilidad de que tengan todas las herramientas para combatir el delito. Ministro, cada vez más, sí, cada vez. La mujer no tiene móvil. Bueno, es lo que acaba de preguntarme. Se la vamos a proveer nosotros, ya estamos comprándole un móvil a ella, ya está, ya está eso, se va a hacer responsable del municipio el móvil, quédense tranquilos. Porque cada vez más es la agresión familiar. La violencia, sí, pero es un gran problema la violencia de género y la creación de la Comisaría de la Mujer y la continuidad en una política más agresiva, mayor capacitación, de trabajo en conjunto con la Secretaría de la Mujer, haber incorporado al 9-11 la atención de la violencia de género, igual que en la aplicación que hemos sacado de la provincia de Buenos Aires, la violencia de género está con unas cosas que desde esa aplicación también se puede denunciar. El narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo están trabajando? A ver, con secuestro de droga, que estamos por el doble de lo que había, con un 30% más de órdenes de allanamiento, con un trabajo que sin duda es muy grande, pero la verdad es que nosotros, la realidad de la provincia de Buenos Aires es que se comercializa, que se vende, que hay mucho consumo, nosotros no vamos a decir que está de paso la droga. La droga en la provincia de Buenos Aires está y hay que combatirlo, hay que combatirlo a los que viven del narcotráfico que le hacen tan mal a nuestros chicos.